Miren, Franklin, Bien, iré directo al grano. Necesito sus servicios. Justo lo que imaginé. Es lo mínimo que esperaba de usted. Un poco de imaginación. En verdad es lo mínimo que espera de cualquiera, un poco de imaginación. Pero es tan escasa la gente que se da ese permiso. Tan simple, tan al alcance de la mano. Y nadie se atreve. Tantas cosas para temer, para tomar cuidado, pero la mayoría parece temer tener un poco de imaginación y creatividad, como si eso pudiera dañarnos. Concéntrese, doctor Real. Dijo que iría directamente al grano, recuerda, y no veo grano hasta ahora. Soy un hombre solo. Gusto de la conversación y de la gente inteligente e imaginativa. Ahora, si usted carece de tiempo suficiente, esta entrevista está terminando.